Hola, mi nombre es Susana Sánchez Carballo y formo parte del proyecto de investigación y exposición Cronología a ser invisible, experiencias estéticas de mujeres artistas en Costa Rica de 1900 a 1980, que desde el 2018 hemos venido realizando de manera conjunta y en colaboración con Susy Vargas Alvarado y en el 2018 unimos nuestros recursos para poder crear un proyecto que mostrara la gran participación que hubo de mujeres artistas en ese periodo de tiempo que mencioné anteriormente, ya que dentro de una historia oficial, patriarcal del arte en Costa Rica, no se ha visibilizado y no se había enfatizado en dar una prioridad en lo que es el discurso y la creación de mujeres en estos 80 años. Entonces, en el 2022, el primer resultado fue un circuito de tres exposiciones que se presentaron en el Calderón Guardia, en el Museo del Jade y en la Biblioteca Nacional durante todo el año, junto con una serie de actividades de un programa público que tenía más de 60 visitas guiadas, talleres. Los dos objetivos que hemos cumplido con lo de la beca catalizadora se han separado como en diferentes momentos. En este primer semestre de este año, lo que se hizo fue una sistematización y lograr poder crear una armonía, una narrativa para producir una publicación editorial que es esta, de más de 300 páginas, en donde están no solo todas las obras que mostramos en los museos y en la Biblioteca Nacional, sino también creamos como una narrativa de diferentes perspectivas a partir de un análisis del cuerpo de trabajo de estas mujeres que encontramos. Y en el segundo semestre vamos a poder lograr un gran objetivo que siempre habíamos tenido, pero que no teníamos los recursos y nos costaba muchísimo la logística, porque solo somos dos personas, que es poder crear una itinerancia con la exposición que mostramos en la Biblioteca Nacional, que tiene como una visión muy didáctica, en la cual se crearon afiches. Nos ayudó la diseñadora Tatiana Vargas, que son más de 30 afiches que muestran a las principales artistas que habíamos podido decir, tal vez esta es más representativa para que se conozca su historia. Entonces esos serían los dos objetivos, primero uno, creando esta narrativa para una publicación editorial, Susi y yo, y esta segunda etapa que apenas va a comenzar, que es llevar una itinerancia a estas zonas alejadas de la GAM, donde podamos tener un contacto con otras poblaciones que seguramente también tendrán un gran desconocimiento de todas estas mujeres creadoras del siglo XX en Costa Rica, que han sido excluidas de una historia oficial del arte costarricense.